No paráis, pedís el Instagram de la minita todos los días, estáis locos gente, pedís el Instagram de la minita a diario En fin, ¿quién está por ahí? Está por ahí el General Khan, está por ahí Jota, está por ahí Petrus, está por ahí Santi Santa que dice que primera vez jugando a Diablo 4, a ver, es la primera partida, pero llevamos como un par de días dándole ya caña al game, ¿vale? Llevamos ya, sí, un par de días, ¿no? Sí, dos directos, probablemente dos directos Está por ahí más gente, está por ahí Enrique V, está por ahí Tocho, están por ahí los chavales ¿Qué tal, cómo andamos? ¿Qué tal va todo, chicos? Espero que vaya todo realmente fantástico Espero que este jueves haya ido lo mejor posible, el mío ha sido muy estresante, pero muy, muy, muy estresante Tema ahí en el curro muy raro, está la cosa muy particular Así que bueno, día un poco extraño y con ganas de venir por aquí para continuar nuestra aventura por Santuario ¿Vale? Porque estos días ha estado súper guapo, el directo, la verdad, ha estado súper divertido El juego me está pareciendo una flipada máxima Así que la verdad es que estoy muy contento de poder continuar la aventura aquí con vosotros, ¿vale? Qué curioso el mono que está al lado de la bandera de Venecia Es Sopa, se llama Sopa, el mono, Sopa Se llama Sopa Ay, madre Bueno, chicos, vamos a darle caña al diablo, no me lío más, ¿vale? Vamos a continuar hoy en particular con la trama principal, con la historia del juego Y eso sí, os diría que si podéis, si os apetece, si tenéis ganas, compártese directo por redes sociales Vendría genial para el canal, vendría de pinga Y nos vamos, diábolo, cuarta parte, está por ahí Enric, bienvenido guapetón Y nada, vamos a continuar, ya os digo, con historia principal Todo lo que podamos, trama principal Nos vamos a santuario, amigos Let's go Estoy en la parte rara, ¿sabéis? Siempre que estoy como en esta parte de la pantalla ¿Sabéis que pongo el recuadro aquí? Es como medio extraño Vale, vamos con ello Diábolo, cuarta parte, amigos Ahí está Grande, Gerard Cada día más emo Bueno, el outfit que lleva ahora está bien, ¿no? No es demasiado emo Podría ser más emo Vamos con ello Enric, que sepas que desde que hiciste la imagen promocional Del Diablo 4 aquí en el canal La peña está absolutamente loca por el Instagram de la minita Increíble El 7 menos español Me siento raro en la izquierda Vale, tenemos un montón de cosas Que hacer en santuario el día de hoy, amigos Vamos a mirar nuestro registro de misiones Y os cuento Estamos en la aldea de Gelesna A la que llegamos después de hacer unas cuantas misiones principales Y venimos buscando, por supuesto Cualquier pista sobre Lilith ¿De acuerdo? Ahora mismo tenemos diferentes actos Estamos con el acto 1 Que es una fe fría y férrea Y tenemos la misión El Caballero y el Pajarito De nivel 18 Vi al campamento minero En la colina del Pinar Han visto a una mujer demonio En el valle Galerna Puede que un caballero penitente llamado Vigo Que está apostado en las minas Tenga más información al respecto Por supuesto Tenemos misiones secundarias Que también podríamos ir haciendo ¿Vale? Y que probablemente de hecho nos pillan de camino ¿Vale? A recoger corazones de necrófago En este caso ayuda a Cristina A buscar a su marido Feodor Plegaría de viajero Da las gracias en el Sagrario Hay varias cosas que podemos hacer en esta zona Y es un poco lo que vamos a hacer En el primer ratito del directo Así que nada chicos Pónganse cómodos Y continuamos con la exploración de Santuario ¿Vale? ¿Cómo va la partida con Kylo Ren? Es verdad que nuestro hechicero es un poquito Kylo Ren ¿No? Bueno, aquí están de pesca Oye, que hay demonios aquí al lado Osip, amigo Que hay demonios aquí al lado Y tú aquí pescando Espero que hoy piquen los peces Hombre, ya me jodería estar pescando Y que no te llevarás nada Encima Yo nada Ya voy yo a matar a los demonios, eh Que ya voy yo, eh Ya voy yo a matar a los demonios Oye, ya veo que Si es por esta gente aquí Los demonios Campan a sus anchas Mira, necrófagos Aquí en la puerta de tu casa Osip Y tú ahí pescando Tranquilo Bueno Unos corazones de necrófago Refacheros Osip me representa Está con el directo de pesca ahí Enajenado Vale, vamos a dar una buena vuelta El directo de pesca se respeta Aunque haya demonios Total, ya veo ya Ya veo, ya Ey, nivel 19 Estamos bastante avanzados ya Creo que hay 100 niveles En el juego, ¿vale, gente? Creo que hay 100 Estos enemigos son poquita cosa La verdad Después de los de ayer Con Enric Que madre mía Menuda Vaya telita, eh Menuda paliza Bueno, 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 bueno Os calmáis No estoy listo Bueno, chaval Que no se calma esta gente Vale, tengo un punto Disponible En el árbol de habilidades Creo que podemos desbloquear Una nueva habilidad No Bola de rayos La podemos mejorar Bola de rayos mejorado El índice de daño De bola de rayos Aumenta una cantidad equivalente A un 200% De tu bonus De ataque De velocidad De velocidad de ataque Bastante bien Tantos corazados ¿De qué sirven? Pues mira Esos corazones Que acabamos de recoger Podemos ir ya a entregarlos De hecho Podemos ir ya a entregarlos Esos corazones Para lo que sirven Es para entregárselos A la curandera De Yelesna Si no recuerdo mal No A unos panas Que estaban investigando Con ellos Se los traemos Y es básicamente Una secundaria He vuelto con los corazones De necrófago Excelente trabajo Parece que últimamente El clero Está obsesionado Con los corazones De necrófago No me sorprende La verdad Entender a tu enemigo Es el primer paso Para derrotarlo Vale Mira Mil de oro Y sobre todo Experiencia Y ahora si cogemos El portal de vuelta Nos devuelve Donde Donde marchamos ¿Qué ha pasado Doña? Doña ¿Estás bien? Ah Casi da portazo A la puerta Ay Ponle un tope Ponle un tope Seto De una cultura Llamada Los amasigs O mejor conocidos Como los imasiyen Del norte de África Estuve viendo Y sería una civilización Muy buena Para el age 2 Retorno de Roma A ver Yo creo que sí Son un poco Una civilización Previa A lo que nosotros Conocemos como Bereberes Del norte de África Estarían bastante bien Pero Yo priorizaría Civilizaciones europeas La verdad Ahora mismo Más que civis africanas Mira Yo priorizaría Iberos Galos Alguna civilización De Pueblos germánicos También Algo así Yo iría por ahí La verdad Madre mía Como un parto Necrófagos Eurocentrismo Bueno Es que el juego Ahora mismo Tiene 0% De eurocentrismo Las civis europeas Que tienen Son griegos Y romanos Y ya Age of Empires Uno es Asiacentrismo Real 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 Macedonios Es verdad Bueno Gregos 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 del norte Hombre Kuga Comandamos Ilustre educador De facciones Lombardas A que círculo Del reino Del ángel Caído Se lo hemos llevado Hoy en esta Lúgubre aventura Pues Estamos ahora mismo Matando necrófagos Como un enajena Y parece que Y parece que es el comienzo Del directo De hoy Estamos ayudando A esta pobre mujer Que se llama Cristina Doña Cristina Señor A encontrar a su marido Que aparentemente Está perdido Por esta zona Así que le estamos Echando una mano Instagram De Cristina Gente Por favor Que estoy buscando Al marido Por favor Os van a llevar Presos A todos Doña Cristina El chat Dijo una grosería Doña Cristina Gerard Gente Os cae bien Gerard Es pana Gerard Es emo Pero La pregunta Es pana ¿Quién os cae mejor? ¿Mi personaje O el de Enric? Mi personaje Os cae mejor Seguro El de Enric Es un pícaro Obelisco Ancestral La sangre Es la clave Vale Esto es un evento Te voy a ponerme Sobre cada placa Mierda Ostras Un manín No 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 No, 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 no. Vale, creo que lo conseguí. Coño, una espada de dos manos. ¿Yo que voy a utilizar espada de dos manos? No puedo ni con una espada, gente. Ni con una puedo. Uh, aquí me dieron cositas. Chequien. Mundo de presagio. Literalmente, Carlos Magno, ¿no? El fruto del Edén, gente. Túnica de entropía. Vale. ¿El tuyo de dónde es? ¿El qué? Gente, no me estarán diciendo cochinadas. Como digan una cochinada, soy un pícaro de playa. Enrique es un pícaro de playa. Es pana, los dos personajes van. Gente, os tiene que caer mejor Enrique. Vamos a Enrique. Gerard, Gerard. No, Enrique. ¿Qué dices, doña? Dice, dice la doña que, como digáis, una cochinada os lleva al papa que está en la nevera. Y es que tenéis, no sé si los, no sé si os lo he contado, pero tenemos una, como una movida del papa, una frase del papa en la nevera que nos trajo mi suegra, ¿verdad? Que es una, es muy cristiana. Ahora, ahora se lo enseño, doña, un momento. Buah, chaval, lo han despellejado. Las vistas, lo que he presenciado, el placer, el dolor, necesito más. ¿Qué? ¡Feador! ¿Cómo has? ¡Más! Por favor, metes la mujer que le ha hecho esto. Más, 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 más. Enfréntate a la mujer misteriosa, aquí. Hostia, qué turbio, ¿no? Lo han despellejado y lo han colgado ahí y lo han dejado puto loco, claro. No es extraño que Feodor acudiera a mí. Pero yo solo le he dado lo que quería. Tiene un rollito ruso esta parte del juego, ¿verdad? De esta zona. Se ha derrumbado por la agonía y el éxtasis. Pero su carne se mantiene firme. No debes interferir. ¡Tú, que es una diabla! La esclava del infierno. De nuevo estoy sin maná. ¡Hala! A mi mir. Nos dio una sortija. La sortija de las estepas. Fuente de granizo. Más 5 máximo de mana. Menos 24 de vida máxima. Más 5 de regeneración de vida si no se ha sufrido daño hace poco. Resistencia a frío y resistencia a rayos. Oye, vamos casi a puro amarillo ya, ¿eh? Qué pasada. Qué pasada. Qué anticlimático el boss. La verdad es que ha sido sencillito. Os voy a enseñar lo del papa que lo ha traído la doña. Esto es lo que me trajo la suegra una vez. Y lo tenemos puesto en la nevera desde entonces. Lore del canal, dice Kuga. Hicieron reír a la doña, gente. La mujer era un demonio. Me he ocupado de ella. La mujer era una diabla, doña. Si lo que quieres es una recompensa, coge la daga de su pecho y déjame. Arrancando. Arrancando la daga. Olarón, ¿qué pasa, campeón? Cuchilla de sangre punzante. La sangre seca se ha transformado en cristales alrededor de la hoja. Este fenómeno habrá detenido lugar tras extraerla del pecho de Feodor. Daño a enemigos heridos. Daño a enemigos cercanos. Hasta un 1,8% de probabilidad de ejecutar a los enemigos heridos que no sean de élite. Está bastante bien la daga, ¿eh? Conviene ponerles gemas. Les voy poniendo gemas. No sé si lo habéis visto, pero les voy poniendo gemitas para que hagan daños y efectos más guays. ¿Cuándo las mujeres los juegos que se juegan en este canal no son diablas? Bueno, joder, aquí se han jugado, yo qué sé, en Last of Us. En el Last of Us no había diablas. Y había personajes femeninos, gente. No sean así, por favor. Gwen no era una diabla. Estaban demoniadas, pero eso era otro tema. Pero Bjorn también estaban demoniados, o sea que... Qué chulo el efecto del agua, tío, y los cadáveres. ¡Ey! Conseguimos el nivel 2 de renombre ya en cimas quebradas. Experiencia adicional, 10.000 pavazos, 10.000 monedas de oro y más uno de capacidad de pociones. ¡Qué rico! Ahora pueden tener pociones... Una poción o más todos los personajes que creemos en este reino. ¡Qué guapo está eso! O sea, el juego es muy... Alter Friendly, ¿sabéis lo que os digo? Muy, muy Alter Friendly. Eso me gusta. El poder decir me voy a crear más personajes y tal, eso está muy guapo. Por si alguna vez lo queremos jugar en Hardcore, está la posibilidad ahí y ya tenemos algunos bonus muy guapos. Mira, un altar de Lilith. Está un poco escondido, pero bueno, no mucho. Más dos de renombre en toda la zona, ¿no? Un anillo. Juan era de una diabla, pero para los ingleses real. Pobre Gwen. Gwen era el demonio en persona, no digan eso, hombre. Era todo lo buena onda. Vale, por aquí vamos a llegar al campamento minero, ¿vale? Tierras bajas de Celeni. El mapa es grande, tío. Tiene un rollito... Mira, es que se parece lo que decía ayer Álvaro, tío, que para los que no estuvisteis en el directo, Álvaro comentó ayer por el chat. El juego se parece lo mismo a... O sea, a Diablo 3 en que los dos tienen de nombre Diablo 3. O sea, Diablo. No se parece en nada a Diablo 3, tío. Sí, hombre, son juegos isométricos y RPG isométrico y tal, ¿no? Pero, mi hermano... Este juego es mucho más amplio con una ambientación muchísimo más oscura con mucha más libertad para todo. Ponen a toda la buena onda los imperiales en plan ¡Ah, te parece! Los imperiales después de recibir 25 mandoblazos en el cuello. Buena tarde. ¿Qué pasa? Salió huyendo la liebre y vine a matarla y no me ha dado ninguna recompensa, gente. Terrible. ¿Un animal muerto por mi culpa? ¿Dos animales muertos por mi culpa? ¿Dos animales muertos opiniones? Colina del Pinar hemos llegado. Están caballeros aquí pero están hechos en el campamento. ¿Hola? ¿Hola? ¿Hay alguien aquí con quien podamos hablar o...? Es todo faque. ¿Qué dice el ceblán? ¿Cómo andamos? ¿Guabetón? ¿Cómo va la vida? Espero que vaya todo realmente fantástico, eh. Vigo. ¿Eres Vigo? ¿Me envían? ¡Eh! sé lo que he visto. Tenía cuernos como una bestia. Pasó justo por donde estás. Y pensar que mi madre está atrapada ahí dentro con ella. Tú la dejaste pasar. ¿No deberías preocuparte por su seguridad? hay soldados apostados dentro que... También deberías preocuparte por ellos. Quizá tú puedas ayudarme. ¿Qué te trae a Jelesna? Mi madre y yo estudiamos a los Oradrim. Andábamos detrás de algo grande, pero desapareció. Y no es propio de ella abandonar la cacería. ¿Por qué están selladas estas minas? Las minas están cerradas por orden de la iglesia. Son peligrosas. Sobre todo para niños. La iglesia no quiere que abran las minas. Entiendo. Entiendo la situación. Vigo. Me envía la reverenda madre Prawa. ¿De veras? La mujer con cuernos. Es el demonio Lilith. No. No puede ser. Mi madre me enseñó ese nombre. Hablas de la hija del odio. Prawa ha hablado de mí. No estaba enfadada, ¿verdad? Tu trabajo no es lo único que está en juego. Venga. Acabemos con esto. Vamos. Tenía cuernos, era grotesco, olía mal, parecía un poco loco. Era yo. Con los cuernos también al ceblán. Mira, a ver, lo de los cuernos, poca broma lo de los cuernos. Aunque bueno, fuera bromas. Los sinvergüenzas de Petas salieron con un tuit diciendo considera la próxima vez que vayas a pedir pollo asado a los tiranosorios no les habría gustado y que te comieras a sus descendientes. Joder. Mira, Petta, hubo una vez, tío, no sé si se acuerdan, que literalmente salieron en plan diciendo que Pokémon era una franquicia como super chunga y tal, porque combatían los Pokémon y tal, y que era un muy perverso y tal. Vaya hijoputa el Vigo este, ¿no? Tremendo hijoputa, tío. No te alejes. Y nos han dado algo, tío. Negrura de enfrentamiento, una vara. Más 14 de inteligencia, cada día más listo, gente. Cada día más listo. Los buenos puntitos en inteligencia, gente. Un día tenemos que probar la especialización de fuego. Me dijo, me dijo Álvaro por el chat que era muy bonita de ver, muy chula a nivel de animaciones y eso. reunir a los caballeros y dejar a mi madre con Lilith todo ese tiempo. No, voy a seguir. Las vigas son muy viejas, tiemblan como ramas. Aún no estoy listo. Subió un nivel, ¿no? Ah, no, no, no. Una movidinha. Ahora sí. Nivel 20, tú. Como el que no quiere la cosa, ¿eh? Como el que no quiere la cosa nivel 20, tío. No sé cuál poner. Ventisca, pero esta es escarcha, tío. Lanza de rayos, teletransporte, cadena de rayos. Voy a mejorar esto, tío. Golpear a un enemigo aturdido con arco eléctrico reduce 0,15 segundos su tiempo de reutilización. Bastante guay. Y luego, arco eléctrico trémulo obtiene su 6% de velocidad durante 5 segundos por enemigo golpeado con arco eléctrico. Hasta un máximo de 18. Este. El de dejar aturdido a la peña y tal. Lo triste con Peta es que se supone que la causa es justa y noble, pero terminó degenerando en rebeldes sin motivo. Un poco, tío. La verdad es que quedaron un poco F, tío. Tuvieron años de ser yo creo que relevantes, pero creo que se han ido un poco a la shield. Aquí hay un cofre, vamos a echar un vistazo. Por cierto, creo que podré ir a mejorar las pociones, eh. Recordadme, la última vez, o sea, la próxima vez, perdón, que vayamos a una aldea, sea cual sea, recordadme que vaya a ver a la de las pociones. Porque nos los puede mejorar. De hecho, creo que puedo ir ahora mismo. Creo que puedo ir ahora mismo. En cuanto me cargan estos panas, creo que podemos ir y volver aquí. Si hago portal a Kyobashat, creo que me mantiene el portal abierto si no salgo de la ciudad. Sale el portal, ¿no? Y sale aquí el amigo Gerard. Vale, si yo ahora voy aquí. Vale, es aquí abajo, creo. Es este pana. Mira, poción de curación menor. Necesitamos 15 patibuliana y 5 valla mordiente y 400 pavos. Lo tengo. Ahí está. Y ahora tenemos poción de curación menor. Vamos a crear también elixires que aumentan velocidades de ataque y demás. De momento vamos a dejarlo estar. Lo que sí, deberíamos vender cosas, tío. O desmontar, al menos. ¿Sabéis? Deberíamos ir, venir aquí al herrero y decir, oye, reparar, no. desmontar, desmontar. Son buenas sobras. Vale, no me deja cambiarle... quitarle la gema que lleva dentro, ¿no? No la puedo sacar. Creo que no. Creo que no. Podríamos mejorar algo, tío. Vale, tengo este ítem que no le he puesto ninguna gema. Vamos a ponerle una gema, ¿no? Ahí está. ¿Quieres que forje algo? Vale, podríamos mejorar, por ejemplo, el bastón. Sale la pena, más dos de daño, más uno de inteligencia. 600 monedas. Voy a meterle una mejora, pero en verdad tampoco renta tanto, al menos de momento lo de las mejoras. Creo que queda... O sea, es un poco sin más. Por cierto, aquí tenemos una misión. Vamos a hablar con quien haga falta aquí. Hola. Joyero. Tienes buen ojo para la calidad. No encontrarás mejor talladora de gemas en santuario. Tráeme piedras en bruto y haré milagros. Ya verás. Rubí fragmentado. Rubí fragmentado. Ay, me lo crea con lo otro, chaval. Que la luz te ampare. Vale. Me lo crea con lo otro, tú. Entiendo. Con los que son pequeñitos puedo hacer luego estos, que son más tochos. Bueno saberlo, vale. Yo no tenía ni idea, tío. Entendí. Entendí, entendí, entendí. ¿En un entorno de fantasía tradicional qué clases serían ustedes? Yo supongo que a mí me gustan solo jugar clases mágicas, yo. Siempre. Siempre. De un tipo u otro, ¿sabes? De un tipo u otro. Sea un paladín, sea un mago, sea un hechicero, más o menos marcial, ¿sabes? Más o menos clase física, pero siempre magias. Siempre magias. Se me hace muy sin más jugar un guerrero, ¿sabes? Pudiendo ser, no sé, un druida, tío, un paladín. No sé. Se me hace un poco sin más llevar un guerrero. No sé qué opinan de los demás. ¿Desbloqueaste más nicknames para el personaje? Creo que sí. Le echamos un ojo. Porque el que llevo ahora es desecho mágico. Pero sí, tengo muchos. Víctima, liquidador, herrero, aventurero, alquimista. Me gusta bastante lo de desecho mágico, tío. Me gusta mucho lo de desecho mágico. Me hace tremenda gracia. Una vara. Maga de origen. Coño, la varita de Harry Potter, chaval. patano de espojo está bien también. Despojo mágico, despojo mágico me mola mucho, tío. Me mola un montón. ¿Y qué tiene de especial este lugar? ¿Qué traería Lilith aquí? Y yo qué sé. Prava no nos cuenta nada. Nadie entra y nada sale. Eso es todo. Vale. He tenido que ausentarme. ¿Dónde estamos? Pues mira, buscando a Lilith ahora mismo. En unas cuevas estamos con Vigo y con Neibel. su mala madre de esta chica está dentro de las minas con Lilith, estudiantes de los Horadrim y este es un caballero del reino. No se abre. Por aquí. Puedo colarme hasta el otro lado. Espera. Allá va. Se acercan enemigos. No hay escapatoria. Debemos luchar. Se encontró al marido de la minita. Jo, va, que sí lo encontramos, man. Lo encontramos y estaba despellejado entero y como atado con unas cadenas o algo así. Carne de kebab en el GAN. Sí, sí, un poco rollo carne de kebab, sin duda. Vale, un poquito de oro. Genial. Aunque estamos petados ya. No sé cuánto llevamos. 43.000. O que el comentario de Petrus no pase desapercibido. ¿Cuál fue el comentario de Petrus? Ojalá estar dentro de una mina. La doña ha soltado una carcajada en el salón. Duras declaraciones, ¿no? Viene duro el directo de la tarde. ¿Sabéis qué pasa? Que hay poca gente por aquí hoy y os estáis flipando porque cuando hay poca gente decís ahora me voy a flipar, ahora verás tú. Y ponéis lo que os da la gana, no tenéis miedo a nada. Duras declaraciones. ¿Veis? Códice. Luna de ruina. Coño, qué mal rollo. Parece un testículo, lo que pasa es que cuando hay pocos menos probabilidades de salir funados. Ah, claro, licencia para decir barbaridades. Yo nunca le temo a nada. No, Enric la verdad es que nunca le teme a nada al jodido de él. Es una cosa loca, tío. Enric, sea el día que sea, viene y dice ¡Eeeeh! ¡Pues nada, chavales! Y, hijo, inserta aquí comentario racista o tal. ¿Sabéis lo que os digo? No tiene miedo a nada. Eso me parecía interesante conocer una mina. No entiendo. Sí, sí, totalmente inocente tu comentario por parte de Petrus. Ha sido un comentario inocente, tío. Yo soy moderador en un canal de YouTube y confirmo, cuanto menos gente más chances de que alguien saque las licencias para comentarios que se malinterpreten fácil. Claro, la gente se pone loca, tío. No, no, no. No, no, no. Es un escudo, ¿no? Adarga. Es un escudo, tío. Escudo mágico. Objetivo de vida. Ir de mina en mina buscando un tesoro. Hay que ser minero. Voy a clavar el pico en el hierro. Vinieron duros los comentarios de la tarde. Vino duro el chat esta tarde. Vino muy duro. Ahí. Una abertura. Vamos. Apertura. Interactuar. Un anillo. Letanía del minero. A ver, es un poquito mejor que este, pero bueno. Tampoco nada loco, ¿eh? El túnel está cerrado. Sin la polea estamos atrapados. Eh, ahí está. ¿Qué ocurre, Nirel? La estatua. Es ella. Tal como la vi. La estatua de la tóxica, gente. Necesito tiempo para prepararlo. Encima es madre, así que cuenta como... Milf. Es que os van a llevar presos. Es que os van a llevar presos. Es que hay cárcel aquí. Esa estatua la construyeron otakus. Seguro. Se tresteres tú ahora mismo. No coment. No coment. Qué ha pasado. Necesitamos refuerzos. No. Tenemos... ¿Qué ha sido eso? Venía del otro lado de la puerta. Queda uno vivo aquí. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? No. 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 Queda uno vivo aquí. ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? Dijo que había dado a la luz. Dijo que había dado a luz a santuario. Fue un baño de sangre horrible. ¿Y la otra penal? ¿Dónde está? Suplicó clemencia. Suplicó clemencia. Lilith le perdonó la vida y la engatusó aún más. Ríndete. Está perdida. Vigo, escucha. El acero no sirvió de nada. Ni los hechizos o las plegarias. Ve a Corvalar. Habla con Prava. Levanta al ejército. Avisa al padre. El mal está en santuario. Hazlo. Por... a mí. Está muerto. Estoy acabado. Tu madre me dijo que esta baratija me daría buena suerte. ¿Cómo pude creérmelo? Te sobornó así, ¿verdad? No tenías que dejarla pasar de ninguna manera. Pero aún no es tarde. Aún podemos salvarla. Menuda carnicería se armó aquí, Lilith. Tal cual, ¿eh? Yo no, ya no puedo. Prava sabrá lo que hay que hacer. ¿Te marchas? ¿La abandonas? Me hace mucha gracia que Gerard está en medio en plan D. No queda nada que abandonar. Puede darse por muerta. Perdóname, muchacha. Se ha ido sin más. Ahora es cosa nuestra. Teníamos a Gerard un poco en plan D. Teníamos un poco a Gerard. Espera, espera. Que os voy a enseñar el meme en cuestión. Espera, 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 espera. Estaba a Gerard un poco así. En plan D. Bueno, aquí están hablando de sus cosas. Según la jerarquía infernal que he puesto ocupa Lilith en la escala de poder, creo que no es parte del ejército de los infiernos. O sea, no forma parte del infierno. Lilith debe estar cerca. Sino que es como una entidad que está entre medias, pero que tampoco es positiva. Es buena. Lilith me mostró la culo de la realidad de nuestro cosmos. El conflicto eterno. Ángeles y demonios llevan desde el inicio de los tiempos batallando por controlar toda la creación. ¿Con qué fin? Le pregunté. Pero simplemente se rió. Según lo que nos han dicho, disculpadme, está como entre medias. O sea, no es parte ni de los ángeles ni de los demonios. Está entre medias. Es como una entidad aparte. Chunga también como tal, pero pétalos de sangre de Lilith. Se te acelera la mente. Sí, soy Lilith, madre de santuario. Hija del odio. Tengo lo que buscas. Ansías conocimiento. Arrastraste a tu hija por todo santuario en su busca. No, y yo le enseñé a sobrevivir. ¿Es lo que quieres creer? Deja la farsa. Tú tienes preguntas y yo respuestas. Conozco el tejido del cosmos. Todo lo que he leído me advertía sobre ti. Has leído mucho, pero sabes muy poco. ¿Vas a aceptar mi oferta? Literalmente le dijo, te falta calle, eh. No lo sé. ¿Me dejas que lo intente? Quiero intentarlo. Tu madre está... Viva. Pasó por aquí con Lilith. ¿Cómo puedes saberlo? A veces tengo visiones del pasado. Las he visto. ¿Qué? ¿Cómo? Pétalos de Lilith. Una vez me hicieron beber su sangre. Casi siempre ella es una serpiente de la oscuridad o parte del alto mando de Satanás. Aquí en Diablo, por lo que nos han comentado hasta ahora, es... Es una entidad que está entre medias. Y que quiere también como el control de... Tal. Pero... ¡Ey, demonios! Lilith vio una forma de escapar del conflicto eterno. Me dice que comenzó con la seducción del ángel Inarius. Siempre ha sido tan falible como cualquier hombre. Le dio el Instagram, gente. Le dio el OnlyFans. Lilith, según tenía yo entendido, la primera vampiro, la primera mujer de Adán. Sí, claro. Pero bueno, dentro del universo de Diablo, todo eso es... Cambia un poco, ¿no? O sea, está basado en... En el rollo. Pero cambia, cambia. Hola, Manolox. ¿Qué pasa? Lilith es la madre de santuario. Cuando así se lo manifestó a los caballeros, sentí que de algún modo era cierto. Ahora sé por qué. Utilizó a Inarius para creer este mundo como un refugio del conflicto eterno. El conflicto eterno es entre ángeles y demonios. ¿Cómo vas con el Diablo 4? Pues mira, bastante guay. Disfrutón. El juego es una maravilla. Poquita gente por aquí por el directo. No sé muy bien por qué. Entiendo que no habrá tanta gente a la que le interese el Diablo del canal. Pero el juego es una maravilla, una pasada. Hola, Berto. ¿Cómo andamos? ¿Qué me cuentas? Por cierto, creé clan, ¿eh? Dentro del juego creé un clan. ¿Vale? Que se llama Omakakudo Diabolo. ¿Vale? Para aquellos que queráis que estéis jugando al Diablo y tal, no tengáis clan o lo que sea. Pues ahí tenéis uno. Vamos a ver qué hay por aquí. Viéndote jugar al Diablo mientras juego al Diablo. Héroe. Me he pasado la vida buscando el origen de la humanidad. Era ella. O sea, Lilith es la madre de la humanidad. A partir de la unión de ángeles y demonios se concibió como la primera generación de seres humanos. Eran poderosos. Los movían montañas. Agitaban mares. Hola, Diego. ¿Qué pasa? Buena tarde. ¿Cómo andamos, joven? O sea, que literalmente Lilith es quien creó a la humanidad. Es la madre de todos. Que no se lo digan a Enric. Es la ultramami, gente. Aún no estoy listo. Original mami. La mil. Caligas de la que la re coño es eso. Son unas botas, ¿no? Vale. Lago negro. Familia disfuncional. La débil sugar mommy. Tal cual. Os hace gracia, pero... Cuidado. Sí que van por ahí los tiros, en verdad. ¿No? Aún no estoy listo. O sea, es literalmente la creadora de santuario y por ende la madre de la humanidad. También podríamos decir que en el mundo de Diablo, en el universo de Diablo, la humanidad no está creada por el bien. Está creada por el mal, ¿no? Mostraba orgullo al hablar de esto. Lilith e Inario estuvieron un hijo, Razma. Su sabiduría sobrepasa el tiempo. Fue el primero en desentrañar el poder de la nigromancia. Dice que su guarida está oculta en... ¡Ah! ¡Ah! Nivel 21. ¡Ah!